GOSPIO FINCH MEDADES SIN CHAPIELS Arrece ahí mi hermanito, que tosida nota Nosotros usamos tables, nosamos a de macota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida rota Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa tíos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa tíos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa la calle, 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 calle Esto es pa la gente, esto es pa la calle Esto es pa la calle, 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 calle Esto es pa la calle, esto es pa la gente Andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corrientezo que te mando a 220 Como dice Olmari, aquí tenemos la corriente Dios te está llamando, pero tú no le da mente Tú pendiente a que se enfria tanto presidente Gastando pila de cuartos pa que la gente comente Que tú eres más bacano que tú para aquí se sienten Dime si te anotas, que el tiempo se agota Sigue el pan a mí aunque comienza con la J Él te da la nota, nunca se te agota Aquí sí se goza mi hermanito y no es de boca Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa la calle, 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 calle Esto es pa la calle, 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 calle Los menores están antiguos en desacato a los menores Creen que saben mucho y no respetan los mayores Quieren tener yo en todos los números y colores Más vale que obedezcan pa' que no les lleven flores No estamos en la calle, mi hermanito, y bilebobo No prendemos hookah, no bebemos, no malgoro Sin miedo a la poli, andan gorda en todo mi coro Aquí andamos en alta sin tener los ojos robes A veces ahí, mi hermanito, quedo si da nota Nosotros somos tablas, no usamos hojas de macota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida rota Calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Play, play Matilada on the beat, bro You know what it is, man Ah no, ese es Arias que dice así Ale, Dilo en la casa Fala meu povo abençoado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir E compartilhar com seus amigos E se inscreva no nosso canal Segue nós no Instagram E no Facebook Então é isso aí meu povo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau